Recru, vuelve a tu base, ven. Vamos a comernos los borros, ven. No me mates, que si no, no podemos. ¿Y ahora qué debería hacer? Comerme el morro, ven. Ven aquí. Venga, 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 venga. Da igual donde estés mirando, que te manda igualmente... ¡Ay, mira! Vale, vale. ¿Y a quién falta, chicos? Eh, falta que entre Ángelo. Es un pato mamadísimo. Es un pato mamado. Yo patito blanquito, que si no, no me da que paña. ¿Qué cojones? ¿Es un spinner? Es un filla de spines. Es un pato de spinner. Mother of God. ¡No me matéis! Me ha matado el puto rayo. De una. No, pero... Las clásicas nunca fallan. No, no, no. Eso no... ¿Intermisión? ¡Adiós! Ah, que se mantiene. La concha de violinista, dice Ángelo. ¡Ja, ja! Árbitro. Árbitro. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver. Dice Reclu cambia de categoría. Creo que Reclu no tiene puesto que está jugando a Duke Game. Un segundito. ¿Y yo cinco nada más? Tongo. Ahí. Sí, sí, espera Reclu. Te damos el segundo. ¡Cabrón! ¡Ay! ¡A chuparla! El cabeza no ve ahora mismo. No, no veía. Eso si le pegas lo destrozas, le haces polvito. Pero ya no. ¡Ay! No te cubre de mierdas. Te cubre de frente. De disparos. Ah, vale, 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 vale. Muy bien. Me exploto yo solo. Es que soy la hostia. Me auto exploto. Si estás abajo, le das y subes es cuando sabes. Adiós. Vale, es al lado contrario. Vale, vale. Eso es. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Cómo se ven a lo que juegan? Vale, vale, vale. Estoy entendiendo. Es una hexagonía. Vale, vale, vale. Yo pensaba que abajo había algo, ¿sabes? Claro, yo estaba yendo a por el regalo. Pero ¿de qué me sirve llegar al regalo? Ya ves. ¿Qué es eso? Adiós. Oh, mama. Este me ha gustado, ¿eh? Este ha estado bien. Este es una hexagonía. Sí, ha estado bien para vosotros, hijos de puta. Me ha matado el rayo. Tenéis ahí arriba la disparadora de regalos. Ese arma dispara regalos. No he culado mal. No he culado mal. ¿Dónde estoy? Vale. ¡Más por culo! A la verga me fui. Me ha matado. ¡Vamos! Está asesinado. Mira, las armas prehistóricas. Mira. Tengo una pistola de los trogloditos. ¿Sabes, chorra? Tengo una pistola troglodita. ¡Adiós! ¿Qué va? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Y este trabuco qué? ¡A tomar por culo! Ah, que no me moría. Vale. Pienso que me moría. Qué escopetazo más guapo, ¿eh? Anda que no. Anda. ¡Ojo! Bueno, 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 bueno. El violinista. Ha venido a fuego. Ah, que son las mismas pantallas, realmente. Algunas sí. ¡Joder! Qué buena esa. Qué buena, sí. El violinista es una máquina, ¿eh? Ya ves. ¿Qué es eso? No sé lo que tengo en la mano. No sé lo que hace esto. Tengo manitas, mira. ¿Qué cojones? Pega muchos tiros diferentes. Ven aquí. Fatal, fatal. Los clásicos no fallan. Bien esperado ahí el violinista. Bueno, 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 bueno. Soy chiquitito. Es un mini pato. Un patín chiquitín. Es difícil pillarme, porque soy un mini patito. Si no te puede dar con eso. Tiene que acertar, pero bien fuerte. Ya ves. Vaya, por Dios. Qué casualidad. Mini patito. Hostia, qué pedazo de lengua. Adiós. Oh, fatal. Regalitos o fuerza. Bueno, ya no. Selfie. Selfie. Es un menudo guapo. Menudo selfie guapo, sí. A ver quién ha ganado. Yo no, desde luego. No, yo creo que tampoco. Ival, ¿qué más atrás yo? Yo creo que Angelo. Por cabeza. Por cabeza. Ah, bueno, no, si Angelo está desde cero. Ay, Angelo, ¿por qué ha empezado desde cero? No lo sé. Vale, me dices violinista que se tiene que ir, chicos. Sí, un placer, señores violinistas. Como siempre. Has ganado tú. Te he ganado yo al final. Ole. Tramposos, dice. Pues toma. Brutal. Y todavía nos quedan por ver un montón de armas. Están las de Alien. Están de un montón de movidas. Hay un montón de vainas locas. Vale. Adiós. ¿Y para qué sirve esta mierda que he pillado? ¿El qué? ¿Lo que llevas en la cabeza? ¿Puedes darle a la B? Dale a la B. ¡Uy, qué cojones! Para eso sirve. Vale, todo bien. ¡Qué bien! ¡Hasta, noia! ¡Hasta, me dañe! ¡engers! ¡Hasta, me dañe! ¡M SUS ska Beth報da para meter ya! ¡Hasta, ahí! ¡PARA 303,ّECUY предponedas! ¿Qué estáis haciendo? No sabía ni dónde me había metido ¡Madre mía! ¡Madre mía, estoy ahí! ¡Oh, oh! Vale, voy a por ti a pincho Pues a pincho A pincho muero ¡Madre mía, qué descanso! ¡A mí también! ¡La pala del Sovel Knight! ¿Qué hacemos con esto? Pues puedes pegar así ¡Tuyo, tu, tu! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira la pala cayendo y cayendo y cayendo! ¡Ah, que no tenía final en la pantalla! ¡Lo he hecho yo! ¡No! ¡Wow! Se me ha ocurrido a mí pegar un disparo Ya Pasos tan, Ramón La zona que pilla ese reloj Se queda como a cámara lenta ¡Oh, oh! ¡Adiós! 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 ¡Hostia! ¡Cómo ataca eso, hijo! ¡Coño! ¡Me va muy a tirones! ¡Aaah! ¡Eso sí que no me lo esperaba! ¡Me va muy a tirones! ¡Te va a tirones! ¡Mucho, sí! ¡Oh, mamá! ¡Ese arma que me has matado era la del Flappy Bird! ¡Ese era un puto suicidio! ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Si mantienes el salto con ese arma? ¡Vuelas! ¡Ay, mierda! ¿En serio? ¿Que vuelas? No Bueno, vuela Mantienes el... Te queda flotando ¡Ah! ¡No! ¡Si! ¡P wunderbar! Se ven de nuevo ¡Tiro... ¡Mi принципе! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Así que estás de nuevo! Es que quién ha hecho fuego, a ver. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué cojones me ha disparado? El cabeza, con una silenciadora. ¿Cómo? Uy, el internet... Ya, ya, si a mí me ha pasado lo mismo contigo. Digo, ¿qué coño me ha disparado y cuándo? Yo estaba... A ver, yo. ¡No quiero morir, cabrones! Uy, casi me salvo y todo. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? Yo no lo sé, no tengo ni puñetera idea. Tío, tienen las botas. Ah, tienen las botas, claro. Yo no tenía botas, ¿o sí? Sí, sí que las tenía, sí. Es verdad. Arbitro... ¡Halo! ¡Dios! ¡Madre! ¿Qué es esto? ¿Pero qué cojones? ¿Cómo? ¡Angelo! No entiendo nada. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Bueno, pues se supone que he ganado. Eso digo yo. Tongo. ¿Pero y por qué? Tongo. ¿Qué cojones? No lo entiendo. ¿Qué cojones ha pasado? A ver, espérate si es que he tocado algo yo. ¿Qué puntuación estrada dice Angelo? ¡Pero no me matéis, cabrones! ¡A la próxima y mira las puntuaciones! No sé qué ha pasado. No entiendo qué ha pasado con las puntuaciones. Yo no he tocado nada, ¿eh? Pero esto se ha vuelto loquísimo. Lo prometo, lo prometo. Ahí es el... ¡Oh, mamá! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Se ha muerto SonicTack! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh, tío! ¡Joder! ¡Hostia! Esto sí va a ser una puta. ¡Estamos cansados exactamente lo mismo! ¡Oh! ¡A ver! ¡Oh, oh! ¡Ese arma es la mano! ¡Oh, mamá! ¿Qué cojones es eso? Son velas. ¡Es un candelabro! ¡Es un candelabro, sí! ¡Es un candelabrio! No, eso no explota. Eso lo tienes que lanzar, las pastillitas. Tienes que atinar. ¡Mira qué dos! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué casadita! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Congeladísimo! ¡Oh, mamá! ¡Los clásicos no fallan! ¡Of course! ¡Oh, no! ¡Jajaja! ¡Qué cabrón! ¡Ah, míster! Yo no quería esto, pero bueno. Entendí, entendí las referencias. No quería eso, no. ¡Ay, la Virgen! ¿Qué cojones? ¡Mucho dinerito! ¿Están las armas ahí arriba? ¿Dónde están las armas? Esa que te acabo de regalar. ¡Ja, ja! Ven aquí, ven. No, por favor. Ven, ven, que tengo una cosa para ti. ¡Oh, qué cabrón! Sí, sí, ven aquí, ven. ¡Adiós, treno! Yo me voy, ¿eh? Chavales, ya nos veremos. ¡Qué tío de... ¡Qué tío de más mierdas! ¡Cómo me ha pillado a la espalda el tío perro, eh! ¡Qué cacón, tío! ¡A tomar por culo! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Estás vivo! Es vivo porque he pillado... ¡Ah, qué mierda es! Ahí tenéis otra cruz, yo no digo nada. No la habéis activado. A la verga. Bueno, esto tranquilo. Saltando pa' acá y pa' allá, ¿eh? ¡Hostias! ¿Qué tío de puta ahí? ¿Cómo he pasado? ¿Cómo he pasado? Ah, por debajo. Por debajo he pasado. No, no, no. No, no. No, no. ¡Ahora! ¡Ah! ¡Qué tío de... ¡Ay, qué tío de puta! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí qué tío de... Ahora sí, ahora bien. No sé qué le había pasado antes. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, porque se había quedado ahí todo tupí. Se había quedado tontito, sí. Sí, sí. A ver... ¡Adiós! ¡Hostia, cómo ataca esto, hijo! ¡No! ¡Oh, qué peligro! ¡Oh! ¡Qué peligro con ese arma! ¡Toma! ¡Buah! 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 ¡Ese! ¡Oh, oh! ¡Oh, va más! ¡Buah! ¡Buah! ¡Toma! ¡El karma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero si está cerrada la puerta! ¡Se ha abierto! ¡Oh! ¡Por reformas! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Dos disparos, eh! ¡Ah, que esto te hace uno de daño! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Un dos! ¡Vale, vale! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Suelta el cadáver! ¡Ahora estoy fumando! ¡Eh! ¡Mijo puta, mi canuto! ¡Oh! ¡Ay! Me ha echado para atrás. ¡Murió feliz! ¡Milladita, señor! ¿Murió feliz? Me fumo poquitos de la paz. ¡No! ¡Madre que me parió! ¡Pero qué mierda seca! ¡Oh! ¡Chaval! ¡Cazadita! ¡Oh! ¡Ay! ¡Estoy muy enfadao! Mucho pa'l perro ya. Mucho pa'l perro. Mucho pa'l perro. ¿Queréis ver lo que hace mi pato? Oh, mamá. ¿Qué te hace tu pato, eh? Explícaselo a esta llamada ahí. Esto no es justo. No es justo, tío. No es justo. No me ha caído ni una llama, tío. No me dejáis vivir, eh. ¡Adiós! ¡Mira la nariz de Rudolf! ¡Hostias! No la hemos cogido. No la hemos cogido. Sí, es un arma. Es que aquí hay armas que no se esperan. No puedo, tío. Con esta conexión. La típica excusa de la conexión. No, no, es que... ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, el bicho! No, 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 no. No, 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 no. Os pegáis, os quedáis quietos de repente. ¡Madre mía! Eso reinicia las cajas. Las reinicia. ¿Que las reinicia el que la cuadaña? Las cajas sorpresa. ¿Quién me ha matado? Yo... Yo qué sé. Joder. ¡Oh, oh! ¿Esto lo matas o mueres? ¡Oh, oh! Me parece a mí que mueres. ¡Ahí va! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¿Cómo? Pero si he matado. ¡Lamantabla! ¡Mamón! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Fatal, eh! ¡Árbitro! ¡Ole! ¡Patadón! ¡Un caracole! Ángelo está escribiendo. ¡Ya no te quiero esto! ¡Buah! ¡Hay un láser maligno! ¡El puto láser! ¡Joder, chaval! ¡Qué casualidad! ¡La casadiña! ¡La casadiña! ¡La casadiña! ¡Joroña que joroña! ¡Ah, ya entendí! ¡Ah, bueno! ¡Ah, cabrones! ¡Ah, cabrones! He matado a Angelo en el proceso. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿estos zapatos hacen que saltes más alto o es mi imagination? Los que brillan, sí. ¿Qué? ¿What? ¡Vuelve a hacerte pequeño! Me ha servido de mucho, sí. ¡Turun, turun, turun! ¡Mirale! Con el whisky whisky en la boca. ¡No! ¡Estoy vivo, cabrones! ¡Ah, es verdad que se arma la de madera tienes que dar dos tiros también. ¡Me cago en...! No me acordaba ya. Ve, cago la puta, qué casualidad. ¡Qué casualidad! ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la manita esta? Es que no lo sé. ¿Para qué sirve exactamente? ¡Oh! Sé que cuando planeas queda muy chulo porque abate las manos, pero... Cabeza vas a morir, lo sabes, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Uh! Yo creo que sí. ¡Ah! Y con eso te mueres. ¡Claro es veneno! ¡Veneno! ¡Dame veneno que quiero morir! ¡Aunque seas veneno! ¡Aunque seas un veneno! ¡A mí no me pongas el freno! ¡No! ¡Muy bien, Néstor! ¡Adiós, eh! ¡No! ¡Alguien va a morir! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Locura! ¡Honque sea una locura! ¡Empezare a tocarme la chura! ¿Cómo? ¿Cojones? A ver cuánto se me da. ¡Oh! ¡Me tengo que ir! ¡Oh! ¡Madre mía, papás! ¡Estoy vivo, cabrones! ¡Ah, que no hay fin de esto! ¡Adiós! ¡Ah, no estoy vivo! ¡Gracias, el señor! Ya, 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 ya... ¡Lo hemos perdido, lo hemos perdido! ¡Adiós! Sí, ¡ah! Uh... Se ha caído en lo alto. A ver... ¡Pim, pim, pling! ¡No! ¡No! ¡¿Qué cojones?! Registro, guardado,ателей! ¡Sí, carajo! Me morí. ¡Ah, no! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¿Qué cojones? ¿Por qué eres tan azul? ¿Por qué eres azul? ¿Quién? ¿Quién es azul? Tú eres mega azul. ¿Cómo? ¿Cómo? Eres hiper mega azul. O sea, no eres tu color habitual. Eres un azul mucho más intenso. Pues yo me veo igual, ¿eh? Eres un azul muchísimo más intenso. ¡Lo mata, Faggy, con el pito rosa! ¡Riclo azulado! No sé, le habrá dado un venazo por el mod este. Supongo. ¡Oh, dios, mierda! ¡Felipas! A ver... ¡Ay! ¡Estoy aquí, tío! ¡No! Me cago en la leche, es que siempre me confundo de pato. Pero después hay que cambiar de skin, ¿eh? Pero el tuyo es el blanco siempre, ¿no? La espada por el anexo, dice. Un poco, la verdad. ¡Hala! Cabeza, ¿qué has hecho? La espada por el anexo, dice Ángelo. Pero bien metía por el anexo, ¿eh? Sí, sí. ¡Pam! ¡Vaya mierda de pata! ¡Árbitro! ¡No! ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Ojo! ¡Hostia, eh! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Adiós! ¡Oh, Sergio! ¡Qué niña me he comido! Cuídate, todo lo bueno está tapado. ¡Madre mía, el suicida! ¡Ay, el suicida! ¡Hágalo, gala, gala! ¡Gala, gala! ¡Hostia! ¡Rocket launcher! ¡Más regalitos! ¡Más regalitos! ¡Qué cojones! ¿Qué coño es esto? ¿Qué tiene puesto? ¿Qué coño es esto? ¡Hostia, Seth! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No lo sé. ¡La mosca de gas para el veneno! ¡No! ¡Oh, no! ¡La cabeza no! ¡Pero esto es la puta hostia! ¡Eso es imposible de esquivar! A Héctor le ha dado uno para el chusque tú. ¡Tome mierda! Toma. Te he colado la granada. Te he colado la granada. Te he colado la granada. Te he colado la granada, señores. ¡Ay, hijo de puta! ¡Hala! ¡Madre mía! A ver si se salva. ¡Fuuuuck! ¡No! 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 ¡Ha ganado Rex! ¡Olé! ¡Ah, qué cabrón! No sé cómo lo he hecho, en verdad. Me voy de aquí, tío. Me dice que esto es imposible. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Un cabeza, ciego! Toma. ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Anda y me ciego a mí mismo! ¡Cabrones, morir! ¡Morir! 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 Toma, tú también. Que también hay ceguera para ti. ¡Morir, cabrones! ¡No te tengo nada! ¡No! ¡Pero qué pasa! ¡Hue, he, he, he! ¡Ya estoy bien! ¡Caera, me acel send! El hábito estaba mostrado mismo. ¡Pero qué malfactos! ¿Suparieron los dedos? ¿Que no lo hemos alcanzado, luego? No hay残os! El de las alturas de los heros da Regent discрим Disability Limit door de clic, Hala, ya estoy muerto yo. Venga, uno menos. Vale. Mira, está Angelo andando de lado, está como torcido su pato. Está un poco torcido. Ya no, ahora está muerto directamente. ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Joder! Joder. No sé ni cómo ha muerto. No te tiras el cuchillo cuando te arrepare. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Estoy vivo, cabrones! ¡No! Son infinitas, eh. Ahí se van a tirar hasta mañana. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Adiós! ¡Oh, mamá! ¡Oh, qué alegría para mi cuerpo! ¡Qué alivio, Macadeno! ¡Oh, mamá! Esta no falla. Esta es buena. ¡Ay, qué asco! La vieja escuela. La vieja escuela. ¡Oh, Dios! ¡Uy! ¡Qué cojones! ¡Oh, madre que me he parido! ¡Espaditas de la muerte, eh! ¡Cómo te atreves, Escoria! ¡Eres una absoluta deshonra! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me quemo! ¡Me abrazo! ¡He ganado! ¡Joder! ¡Ya somos putos! ¡La madre que me he parido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú no que sabes, chavales! Esta es que no llega muy lejos, que se diga, eh! ¡Oh, mamá! ¡Pero me sirve! ¡Aaah! ¿Cómo funciona esa mierda? ¿Cómo funcionan las espadas que he pillado? Eh... Tira una red de estas, pero cada X tiempo. ¡Ah, vale, vale! ¡Tira una! ¡Recarga! Bueno, tampoco ha sido para tanto. Creo que empato, eh. ¡Hostia! ¡Ojo! Pues nada. ¡Se viene! 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 ¡Se llega desempate con armas especial! Lalo... ¡icia! Jade. Dios... Med toujours'm ngay!!! Ven aquí Oh Oh Fatal Está bien pero hay muchas cosas Son muchas armas Son muchísimas movidas No sé cómo se hace esa movida Esto es una auténtica locura ¿Os hace una más? Sí, sí, la última Buah La verdad, Renclu ¿Qué crees que iba a pasar? No sé, digo, se cierra la puerta y lo esquivo Pero no, no ha colado Suelta eso, hombre Suéltalo El puño de Thanos No, 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 no Te reviento, pavo Me he quedado muy parado Eso inimitable Y yo soy Iron Man Perfecto, perfecto No El ansia viva El ansia viva El ansia de pillar esa mierda Ahí te va a reventar Adiós, cabeza Y a ver No, 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 no Mírale, mírale, jajaja Uy, coño ¿Cómo no lo ha dado ahí? La virgen ¿Qué cojones? Inmortal soy Me había olvidado Ese arma El ángel Cabeza, recuerdo que un tiro de eso A lo mismo es como una escopeta Uy, no le da Ya te da igual Oh, mama Se ha librado, eh Se ha librado el tío perro Se ha librado, sí Andate, andate Ay, me ha caído en toda la cabeza Mira el otro, mira el otro ¿Quieres que lo mate? Yo creo que sí, eh Buah, se ha chocado con una bolita Eh, te iba a decir, si, que ni le he dado O sea, digo, una de dos ¿O hay un delay del copón? Hombre, sí, claro A doscientos kilómetros si quieres Me mata la granada No, no, que la había puesto La había dejado ahí Sí, pero estaba todo lejos Cuenta eso, que te vas a hacer daño Toma ¡Oh, qué cabrón! Un bañito calentito Hace frío ahora mismo, eh ¿What? ¡Uf! ¿Qué cojones? ¿Dónde está? ¿Quién queda? No veo No veo Ah, que está Héctor ahí en miniatura No lo había visto ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia, la virgen! En todos los dientes ¡Hostia! Bueno, bueno, bueno ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ojo, jojo! ¡Ah! ¡Qué utilidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vilar, cargala, cargala, cargala! ¡Vilar, cargala, cargala! ¡Buah! ¡En la frente! ¡Ja, ja, ja! ¡Árbitro! ¡Arbi! ¡Vamos! ¡Pionfire! ¡Joder! ¡Oh! ¡Suéltalo! ¡Hazle, vale! ¡Vale, ya lo suelto! ¡Que te haces pupa en el punto de mira! ¡Hostia! ¡Espérate, que estoy esperando al ascensor! ¡Respétame! ¡Ah! ¡Ah, que eso sirve para pintarlas! ¡Eso es! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, pero esa! ¡Hay uno dorado que las hace infinitas! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ángelo! ¡Adiós! ¡No ha venido por detrás el disparo! ¿Qué ha pasado, cabeza? ¡Ah, que estabas en llamas! ¡Adiós! ¡Qué tirito, papá! ¡Se vuelve loco! ¿Eso no lo puedes disparar moviéndote hacia atrás o...? ¡No, este nivel no! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Nos ha cortado la mitad! ¡Ha encontrado el truco! ¡Sí! ¡Ha encontrado el truco, y sí! ¡Oh, oh! ¡A ver, chicos! ¡Se lo mando para allá! ¡A ver, Ángelo! ¡No! ¡Adiós! ¡¿Cómo?! ¡Qué es eso! ¡Qué arma más rara la Virgen! ¿Es eso, tío? ¿El qué? ¿Lo que lleva a casa? ¡Eso digo yo! ¡Es un fantasmita del Mario! ¡Cabeza, te has caído! ¡No! ¡Ah, no! ¡Sí, no! ¡Me he caído yo también! ¡Oh, mamá! ¡No hay supervivientes! ¡What the fuck! ¡What a duck! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Reklo has piso una plataforma! ¡Se ha caído la plataforma! ¡Me ha caído la cabeza! ¡Y me ha matado! ¡Es impresionante! ¡Uwezón! ¡Sí, hombre! ¡Uwezón! ¡Cabeza! ¡Toma, un regalito! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Te lo he volto yo a la vez! ¡Oh, mamá! ¡Ha estado bien! ¡Ha estado bien! ¡Este arma atraviesa lo que sea! ¡Ya no! ¡Atravesaba, tío! ¡Atravesaba! ¡Ya no! ¡Atravesaba! ¡Atravesaba! ¡Hijo de su...! ¡Hijo de su...! ¡Oye, ¿por qué no me...? ¡Ah, vale! ¡A ver, por favor! ¡Necesito subir! ¡Oh! ¿Qué cojones había ahí? ¿A dónde? No sé, en una de las plataformas había algo raro por ahí ¿Que explotaba? Sí, claro Sí Me cago en la puta hostia ¿Por qué has explotado? Pues una mina que te he puesto ahí Estaba desarmado Luego me dices a mí No lo sabía, cabeza ¡Eres un perra! ¡Eres un perra con pólvora! ¡Oh, no! ¡No! ¡Y me cago! ¡Es que tócate los cojones! ¡Encana! ¡De verdad! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! Bueno, el que sobreviva a esto... ¿Que no voy a ser yo? ¡Pues si! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, chaval! ¡Ah, que suerte! No me lo pudo, creo, tío, porque he lanzado la mala peña ¡Ah, que pena, tío! ¡No! ¡Déjame meterme! ¡Hala! No hago renes No tiene piqueta No hago renes No hago renes Eso era mío No hay piedad para mí, tampoco hay piedad para los demás No habrá piedad para los malvados Tampoco es un país para viejos, así que a ver si... Pues cómeme los huevos, un rato ¡Gabrones! Muy bien ¡Estupendo! ¡Perfecto! ¡Oh, no! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Guau! ¿Y qué hago con el spinner este de mi cabeza? Eso es el disfraz de... de ángel Vale, vale, que tanto disfraz Si pulsas la B empiezas a girar ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Ah! No hay piedad No hay piedad Y el cabeza ha aprovechado ¿Veis como no hay piedad? No hay piedad, ¿no? Me acabo de dar cuenta Muy bien Espectacular Me acabo de meter un campanazo Un campanazo yo solo, no metío Si No, eso es remoto Hasta que tú no le des no explota Si, hay que hacer a la X, ¿no? Una vez Para que explote Si, bueno, a la X WTF? ¿Qué ha pasado, cabeza? Vamos ¡Dios mío! ¡Mirito en el culito! Alves agua Manito en el culito Venga, el verano y las manos en el ano Manito en el culito Tócame, tolpito Toma Tu veas No Fundo Tus ¡Adiós Héctor! ¡Hostia! ¡Ha volado, eh! ¡Llega el verano y las manos en verano! ¡Ah, muy bien! ¡Perfecto, eh! ¡Qué cojones! ¡Ahí está el truco del trabuco! ¡He pisado una minata! ¡Aun! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, mamá! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No vale el mando turbo, hijo de puta! ¡Hostia! ¡No vale el mando turbo! ¡No vale el mando turbo! ¡Ah, jajajaja! ¿Te gusta como multiplico? ¡Ah, jajajaja! ¿Pero eso para qué vale? Pues para comprar Aquí no hay monedas Pero no hay monedas ahora mismo ¿Cómo que no todo es monedas? Como que todo es monedas Ahora mismo aquí no hay monedas Uy, casi me mato yo solo En esta pantalla ¡Ah, que tienes un mando turbo! ¡Qué tío perro, eh! ¡Es que eso no se vale, tío! ¡Mira, mira, mira! No, pero yo para disparar no lo uso, eh No, pero para hacer dinero sí, es que Lo usa una vez, coño De verdad ¡Hola, la Virgen Santa! ¡Uy! ¡Oh, mamá! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, mamá! No sé lo que ha pasado ahí, la verdad ¡Mamigui! Ya he entendido lo de las flechas esas Las flechas te dejan salir O sea, entrar pero no salir ¡Eso es! Vale, vale, vale Es que hay movidas que todavía no... Sí, es... Es que hay cosillas que dices, coño ¿Esto qué es? ¡Oh, mamá! ¡Adiós! Sí, sí, hay cositas que todavía no piloto ¡Hostia, megalitos! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Habrámoslo con cuidado! ¡Hostia! ¡Que tíoño! ¡No! ¡Tengo un arco! ¡Eh! ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido la verga! ¡Crashet Reclu! ¡Hostia! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Hemos ganado los dos estos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se ha ido Reclu! ¡Hostia! ¡No sé lo que me ha salido aquí, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo a la pantalla extraña! ¡Es que hay dos putas copas! ¡Es que hay dos putas copas! ¡Ha dejado de funcionar! ¡Me ha echado del juego, chaval! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡A mí me ha pasado antes! ¡Te ha echado del juego! ¡Sí! Sí, le ha cerrado del juego Espérate, reiniciamos ahora y ya está ¡Ah, mira! ¡Me han dado un logro que no me habían dado antes! ¡Draw Breaker! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Lo desbloqueo! ¡Moder of God! ¡Moder of God! ¡Moder of God! Bueno, sí, yo voy a cortar ya que estoy ¡Ha sido disparar el arco! ¡No me lo esperaba, eh! ¡Oh, papás! ¡Oh, mamá! ¡No me esperaba lo del arco, la verdad! ¡Ha estado bien! ¡Ha estado bien, ha estado bien! ¡Está bien, está bien! ¡Pero es una auténtica locura, eh! ¡Es que es locura, sí! ¡Es que es locura, sí! ¡Molaría que estuvieran las armas y los niveles normales! ¡Que lo haría yo! ¡Una más y yo también desconecto ya! ¡Eh! ¡Angelo, ¿te hace o no te hace? ¿Yo si se hace la última o me echo la última? ¡Venga, invito a Angelo y me echo una más! ¡Una más y me voy! ¡Que tengo hambre! ¡Porque no voy a dejar esta movida! ¡Ojo, cuidado! ¡Pero esto lo quitaré, seguramente, lo de los mods estos! ¡Era para que los vierais también! Hay muchos mods de armas que molan también un montonazo Y no te cambian la movida esta del Duke Game así tan a lo bestias, ¿ves? ¿Ah, no? Yo he probado otros mods que son solo armas, ¿ves? Mapas normales, pero solo armas Y luego además te puedes descargar mapas Si quieres un día activar tú las armas y nos invitas Y así jugamos los niveles originales Ya te voy para intro Se ha transformado en Ditto ¿Por qué eres Ditto? Te puedes transformar, a ver, usa transformación A ver... ¡Venga, va! ¡Angelo, cuando quieras! Cuando queráis ¿Eres transparente? ¿Eres transparente? ¿Eres transparente? ¡Ah, es el pato invisible! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Hostia, eh! ¡Pero eso está muy chetao! ¡Eso está chetaísimo! ¡Eso está chetaísimo! ¡Vamos a perder! ¡Eso está chetaísimo! ¡Eso está chetaísimo! ¡Eso está chetaísimo! ¡Eso está chetaísimo! ¡Vamos a perder todos! ¡¡Ay! ¿Qué ha pasado? Pues el ángelo, que no se ha afuñigado a los dos ¡De verdad, el hombre invisible! ¡¡Uy! ¡No! ¡Adiós, Héctor! ¡Oh, mamá! ¡Ojo, cuidado! ¡Aaah! ¡Papá! ¡Ojo! Este es complicado moverse a la par que activas esta vaina. ¡Ole! ¡A la verga! ¡Los caracoles! ¡Ole, los caracoles! Difícil, eh. Difícil, pero... Pero se puede. Sí. ¿Qué cojones? ¡Como vuelo! ¿Qué cojones? ¿Qué me ha explotado? ¿Qué coño me ha dado? ¿Qué coño me ha dado? ¡Ah, eso! ¿Maldición para todos o cómo? No sé, yo la he tocado y Angelo también. ¿Será posible? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Eso si vas de frente no te hacen nada los disparos. Mira el pato invisible. ¡Oh! Ah, destrozado por el escudo. ¡Ojo! ¿Pero que seguía yo vivo? Sí. ¿Era yo ese? Sí, sí, sí. Eso sí que me lo esperaba. ¡Ojo! Cuidado, eh. ¡Aaah! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Mama! ¿Qué coño es? Eso tira... Tira telitas. ¡Qué tirito! ¡Pum! ¡Estupendo! ¿Qué coño? Me he matado yo solo. ¿Cómo se lanza eso? Eso lo coge, lo activas con la X y lo lanzas. Y electrocutas aquello que toque. Si toca un suelo, pues toda esa zona está electrocutado. ¡Adiós! Así, ¿no? Así más o menos. Si quieres. Sí, algo así. Sí. Ah, lo descorchas. O sea, es como la piña, ¿no? Realmente. Más o menos, sí. Oh, mamá. Se enciende una lucecita que te indica que está activado. Vale, 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 vale. Entendo. Lo siento, pato invisible. Tira ante el de de la venta. ¡Pu, aquí ya! ¡Adiós! Bueno, a mi amor. ¡Adiós! ¡No se hagas! ¡Para que lo despeccione! Sí, parece que sí. ¡Cuidado! ¡Ah, no! No, no se puede, ¿no? De ahí ya no pasa. Adiós. Vale, 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 vale. A ver... Me están llamando por teléfono. ¡La Virgen! ¡Madre, me he hecho cero! ¡Qué lamentable! ¡Estoy muy lento hoy, dice! Pues yo mira que me he hecho cero. ¡Estoy lamentable! ¡Ay, la Virgen! ¡No! No estoy hoy, ¿eh? No estoy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver. Mi cadáver, por favor. Me llevan al huerto, sí. ¡Qué asilo trinco, eh! Me quiere conquistar. ¡Que María del Carmen te quiere conquistar! ¡No! ¡Sois gilipollas! No hay más zapatitos de esos veloces. No sé. A ver, ven. Esa que lleva. Si la dejas apretada, dispara un solo disparo con muchos clavos. Es como que explota. Vale, vale. Y me ha matado. ¿Qué cojones? Sí. Te he matado con eso. ¿Qué cojones? Con lo que me acabas de contar ahora mismo. La Virgen. No, me ha matado Angelo de una explosión, eh. ¡Foto, foto! ¡Helphi! De verdad. Estoy que no estoy hoy, eh. Uf, qué coño. Coño, me he matado a mí mismo. Soy gilipollas. ¿Qué coño? ¿Lo puedes manejar eso? No. No que yo sepa. O igual sí. Es que se ralentiza. ¿No se puede manejar? Yo creo que no. Y si se puede, yo no sé. Uf, qué movida, eh. Uf, qué movida, eh. Uf, mamá. La mandada podrida. Uf, mamá. Uf, mamá. Ah, mierda. El gorito. El gorito. وال Almadura ¡Hala! ¡Tremista hostia! ¡Vamos, vamos! Esa no falla, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Estupendo! ¡Joder! ¡La que he liado, chaval! ¡La que he liado! ¡La virgen satisita! ¡A quién se le ocurriría! ¡A quién se le ocurriría! ¡A quién se le ocurriría! ¡Oh, oh! ¡Adiós, Héctor! Por ahí creo que te caes. Un poco. Te digo, a lo mejor continúa la pantalla para abajo. ¡Nos cojones! Ese sí que no me lo esperaba. ¡Uh! ¡Oh, mamá! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo has disparado para allá? Saltando y volviendo a saltar. Ah, bueno, claro, sí, 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 sí. Vale, vale. Nos hemos acostumbrado a los mods, ¿eh? ¡Ya! No! ¡Nos! ¡Nos! No! ¡Nos! ¡Pero bueno! ¡Oh, mamá! ¡Ahí me he muerto, aunque llevaba las hojitas! Se le me ha pegado la granada en el objeto. ¡Se le ha pegado la granada en el objeto, dime! ¿Vamos a subir aquí? ¡Aquí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que me quemo, cabrones! ¡Adiós! ¡No! ¡Uy, casi! ¡Casi! ¡Casi, casi! ¡Bueno, dos puntos, venga! ¡Arbitro, arbitro! ¡Joder, Angelo, que tengo un patado que le va a rear! ¡Joder, siete puntos! ¡Se ha puesto de first! ¡Vaya, chicos, por la victoria! ¡De verdad! ¡Coño! ¡Coño! ¡A ver! ¡Uh! ¡Gracias, Angelo! ¡Por perdonarme la vida! ¡Oh! ¡Es cierto que se ha quedado sin balas esta mierda! ¡Uh! ¡Andate, andate! ¡Oh! 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 ¡Qué tiraco! ¡Uf! ¡Eso sí que no me lo esperaba tampoco, eh! ¡Hostia! ¡Yo no le voy a dar ni de puta coña! ¡Oh! 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 ¡Me tocaba a mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Mua! ¡No! ¡Adiós! ¡Oh, mamá! ¡Espadita de la muerte! ¡Hostia! ¿Qué coño? ¡Joder con el guantecito! ¡Capón! ¡Capón! ¡Que hago la puta! ¡Oh, mamá! ¡Estupendo! ¡Fantástico! ¡Cabrones! ¿Dónde está? ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Es un estéreo? WTF A ver, espera, espera, espera un segundo Pulsa la B, a ver No me mates Ah, pues no A ver, espera, espera, no me mates No, pero no te mates tú tampoco Espera, espera, ven Ven, ven, ven Ven un segundo ¡No, no, no! Madre mía, madre mía, los malabares No, no sirve para nada No, no, no A lo mejor para algún arma o alguna mierda No sé, o es adorno para que nos comamos la cabeza ¿Ve? Escúchame, que va saltando la radio ¡Va saltando también! ¡Vamos! No Todo se transforma en piñas Todo se transforma en piñas ¿Cómo? No es verdad ¿Cómo? Pero eso te pasa a ti, ¿no? Le pasa a Angelo, yo creo, sí ¿Qué? ¿Qué cojones? Qué raro ¿Qué me estás contando, ven? ¿Pero qué arma has pillado? ¡Ay, coño! ¡Coño! Cuando son verdes el disparo triple o algo así ¡Qué potencia, tú! Ay, quiero que haga una armita de por aquí Vale, me toca una mesa Lamentable espectáculo ¿Qué cojones? A ver, un segundito Joder ¿Escuchas eso? ¿El qué? No ¿Con este arma no sé qué cojones pasa? Que suena, ahora sí lo escucho, eh ¿No? ¿Qué coño? A ver, un segundito ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué coño acabo de pillar? Vale, estoy Hop, 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 hop Mierda Soy terrible, eh Ah, no, 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 no ¿Cómo? Ah, vale Un rápido eres tú, ¿eh? ¿Qué me quieres escalabrar? Un poquito ¿Me quieres escalabrar? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? ¡Suelta eso! No, 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 no No sé lo que hace No tengo ni idea de lo que hace ¿Qué cojones era eso, men? Buena pregunta ¡Ojo, Manu! Bienvenido, señor ¡Uy, mama! ¡Bueno! Me ha llevado a su base de operaciones ¡Ay, leche! ¡Pollito frito, hombre! ¡Pollito frito! ¡Pollito frito! ¡Por favor! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No sé lo que estoy haciendo ¡Adiós, Héctor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cawin! Coño, ya estaba bien que ganase alguna, ¿no? A ver, creo que ha perdido, pero vamos, habéis ganado uno de los dos. Creo que Angelo, eh, no sé. Sí, sí, Angelo, yo creo que ha hecho... Hostia, no, eh. No sé. Héctor Wins. No lo sé, no lo sé. Sí. Pues sí, pues sí. Héctor Wins. Uh, mamá. Flawless. Esta sí que no la esperaba yo hoy. No ha estado bien, coño. Pero lo de las mierdas estas de las armas nuevas es un canteo. ¿Cómo le dais ahí arriba, tío? Tienes que darle en diagonal. Joder, si le doy yo en diagonal y... Ahí está. Coño. Qué movida. Bueno, chicos, pues yo os voy a abandonar, que yo también... Me voy a ir a trabajar ahora en breves, o sea que... Ah, bueno. Pues nada. Yo me piro también, señor. Como lo he dicho, chicos. Sí, me voy a ir fuertemente. Ha estado bien. Ha estado bien, ha estado bien. La partida acá. Bueno, Red Club, papasito. Bueno, señor. Hablamos para mañana, ¿vale? Perfecto. Venga, un abracito. Un abrazo, señor. Chao, chao, chao.